Smartik, 15 minutos y listo. Sí, 15 minutos y listo. Es el tiempo que necesitan tus hijos para dominar las matemáticas. Smartik, el método que incrementa su rendimiento con ejercicios a medida. El 94% de los niños mejoran en cálculo, lógica y resolución de problemas. Smartik, 15 minutos y listo. Entra en smartik.com y pruébalo gratis.